que rollo banda como están estamos aquí en otro vídeo más para el canal de santafé clan y más banda entonces me pidió una fan que va a estar apareciendo este comentario aquí por pantalla banda pues esa fan me pidió los momentos graciosos de neto peña entonces no encontré muchos banda y si tú vas en facebook y en twitter y también todo lo que quieras no te aparece nada de esos momentos graciosos de neto peña porque se mantiene trabajando y todo anda pero ya después de seguir el vídeo te voy a dejar los clips acá pequeñitos por cual dale like suscribirte compartir con más vídeos como estos y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós banda mañana pasa mi papá en zacatecas con toda la chica está el esti ahí sabrá si es mañoso el neto así soy el campo ya irá